Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y no se relaja y vamos a continuar con lo que dejamos el video anterior de esto que es vocabulario de portugués y bueno vamos a ir o vamos a ser un poquito diferente en esta ocasión que sería el de básico 2, quiero hacerlo rápido, nosotros somos ellos, ok, nosotros somos ellos, muy bien ok ellas son mujeres, ellas son mujeres, muy bien, perfecto, vosces son hombres, vosces son hombres, vale, perfecto, ustedes son niñas, estoy diciendo esto porque es más sencillo, ok, vosces son ellos leen un libro, ellos leen un libro, vale, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito, ustedes son niñas, vosces son meninas, las mujeres leen un libro, las mujeres leen un libro, los meninos bebemos agua, los hombres bebemos cerveja, los hombres bebemos cerveza, vale, cerveza, nosotros bebemos agua, nosotros bebemos agua, ellos son niños, vale, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito, vamos a continuar, como ya dije, así que vamos acá, nosotros leemos la carta, ok, nosotros leemos la carta, muy bien, perfecto, bastante fácil, él escribe una carta, la niña escribe una carta, básicamente, acá, bastante fácil, ok, yo escribo un libro, escribo un libro, leen un libro, vale, bastante sencillito, nosotros leemos el periódico, ok, nosotros leemos el jornal, escribo con ella, 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 nosotros hablamos, ok, nosotros hablamos, vale, los niños escriben, ok, escriben, ok, nos hablamos, nos escribimos una carta, escribimos una carta, ok, vale, perfecto, ahora sí, ya sería todo, bastante cortito, porque también no sé si mañana pueda subir lo que vendrá siendo videos, así que una disculpa, porque estoy bastante atereado con algunas cosas, que pido una disculpa por los que había prometido ya en estos días haber subido, subir un video, sobre todo el de Alto Valirio, lo había prometido a... a un suscriptor, lo cual, lo siento mucho, pero bueno, no te desanimes, hay que echarle, echarle ganas, sobre todo al aprendizaje, así que, échale ganas, de todos en el, cuando haga el de Alto Valirio, posiblemente entre hora y mañana, no sé si al rato, en la noche que venga, voy a poder hacerlo, así que, una disculpa, y bueno, tú, y cualquier más, echarle ganas para lo que vendrá siendo estudiar idioma, o para lo que les guste, ustedes echarle ganas, no pierdan la esperanza, siempre, siempre hay momentos buenos, momentos malos, pero hay que seguir adelante, sin importar la situación en la que te encuentres, hay que subir videos y demás, en mi caso, hay que seguir estudiando, si quieres estudiar una carrera, pues las estudias, si quieres aprender el idioma, aprendelo, aunque te desanimes, que te haga difícil, lo que sea, tú échale ganas, vas a ver que más adelante, más tarde o temprano, te va a servir de algo, la verdad, así que, bueno, voy a dejarlo hasta aquí, como ya dije, y... Espero que les haya gustado, ya saben, si les gustó, si aprenden algo nuevo, me gustaría que me regalaran un buen like, que se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que hacen, y bueno, eso era todo mi parte, y nos vemos, hasta la próxima, y no olviden, sean felices, bye bye.